de ser el representante de la cultura de un pueblo, lo va a tomar muy bien. Yo sé que el municipio en estos actuales momentos no es que cuenta dinero, no hablemos cuenta dinero, está más preocupado por el crecimiento urbanístico, por el crecimiento material, por la obra de trabajo que necesitan y que es absorbida en su totalidad, en donde no hay todavía el espacio dedicado al aspecto cultural. Pero pienso que con la iniciativa, con el incentivo que pretendo entregarle al municipio, este va a actuar con todas las condiciones que van los señores concejales, la señora alcaldesa, va a tomar una decisión muy positiva. Pues la plata en el gobierno para cultura sobra, pero los municipios como no tienen los incentivos necesarios ni sobre qué actuar, esa plata está guardada. Entonces ahora que ya parece que a mí me faltó tiempo porque hubiera querido que mi obra terminara ya pulida, tenga señores del pueblo de Catamayo, aquí está listo para hacer la uso. No se ha culminado, pero hay heredero. El municipio, ¿quién va a terminar? ¿Quién va a culminar? Como le decía, tiene que definitivamente armarse una ordenanza que le permita también garantizar lo que usted está pidiendo, que una ordenanza diga también que esto va a ser el patrimonio de Catamayo, el patrimonio histórico de Manuel Serrano que será entregado a Catamayo, y esto sea respetado también, normado, a tal punto de que si así venga otra autoridad, pues aquí hay una ordenanza que tiene que respetarla. Además de eso, no solamente de que respeten la ordenanza, sino de difundir, como dijo, difundir ese mismo espíritu que proyecta mi obra para que haya muchos más artistas, haya muchos más Manuel Serrano, pintores, mucho más Manuel Serrano con ideas de danza contemporánea, de actores de cine, de productores, directores, técnicos en efectos especiales, que yo sé que con un incentivo con esa naturaleza va a sentirse halagado cualquier personalidad que haga funciones de dirección y va a trabajar para obtener los recursos necesarios para esta disponibilidad. Para eso se entrega ya desde este momento el Museo de Arte Contemporáneo con mi obra y las salas para que se hagan los talleres. Sí, sí. Licenciado, ¿ya ha conversado con la alcaldesa? ¿Ha tenido algún acercamiento en su momento? Sabe que en la situación de mi salud siempre pretendía entregar algo más definido, más terminado, ya con sus respectivos talleres, pero me faltó tiempo. Entonces, ahora que tengo un poco delicado de salud, digo, bueno, voy a hacer, por lo menos a ver si el fruto germina alguna plantita, germina algo, y a ver cómo va desarrollando el municipio hasta ahora. Y sería satisfactorio que hasta aún en vida pueda observar que no sembré en mala tierra, que sembré en buena tierra, y que ahí hubo quien riegue esa plantita y que haya muchos frutos, muchos Manuel Serrano, repito, muchos actores de cine, muchos, ya, y que sea Catamayo un nuevo centro de cultura del Ecuador, o el mejor centro de cultura del Ecuador. Y es lo que nos falta, Catamayo, el abrimos los espacios en este ámbito. Marlon, ¿ya vienes a hacer caminos con la alcaldesa? Bueno, de mi parte, sí, he tenido la oportunidad, lo que dice el licenciado Manuel Serrano, me pidió de favor especial que le ayude en este proceso, y parte de ayudar en este proceso es conversar con autoridad, reunirme, debido a que su estado de salud no es apropiado, y tiene que estar atendiendo citas médicas, esperando resultados, reposo. Este ir y venir de estar ahí, ya para la edad de él no es muy bueno. Sí pensamos ir a consejo, pero cuando tengamos una respuesta ya en firme del consejo en pleno, porque todo lleva un orden, todo debe haber estado establecido. Entonces, como alcaldesa, yo he tenido la oportunidad de conversar, y ya tiene muy claro el asunto, lo tiene muy claro, sabe que es una gran responsabilidad, y sabe que también los ojos de Catamayo y del país estarían puestos sobre ella, pero es una mujer que está acostumbrada a enfrentar retos, y aparte de eso también ha tenido representación a nivel nacional, entonces ella sabe lo que eso representa, y también esperemos que tenga la colaboración de todo el cabildo municipal en pleno para el efecto. Sí ha habido un acercamiento respecto a eso, pensamos hacerlo con el consejo de manera formal, luego que esperemos la respuesta o alguna resolución que tome el consejo al respecto. Por ese lado, con los consejales no he tenido la oportunidad todavía de conversar, esperemos que podáis hacerlo. Lo más importante también es que Catamayo se empodere, Catamayo esté atento, por ejemplo, estábamos conversando de que podríamos, ah, te cuento algo, Dios mediante, en próximas horas, en mi página de Facebook subiré algunas obras del licenciado Manuel, no sé, una vez Pepe me pasó unas fotos, porque mucha gente me está pidiendo, dice, queremos ver las obras de Manuel, queremos ver las obras del maestro, voy a subir unas pocas, que tengo unas fotos que tengo. Está con marca. Sí, están con marca, creo que. Hay que ponerles marca. Marca, allá. Pepe, que me suele un poco en eso, porque me ha pedido que suba un poco de fotografías, porque hay gente de Europa, hay gente de Estados Unidos, que están escribiendo, que quieren ver, que quieren irse empoderando, que quieren comenzar a enamorarse, para en cualquier parte del mundo poder reconocer a un serrano. Y al reconocer a un serrano, estamos reconociendo a Catamayo. Y Catamayo se va a vender a nivel mundial, en un buen nivel. Quería yo solo decirte una pequeña observación. En Loja se celebró el segundo festival de las artes vivas, un acto internacional sin precedentes, muy hermoso. Contéstame, Nacho, si tal vez tú tienes la respuesta. ¿Cuántos actores de teatro envió Catamayo? ¿Cuántos grupos de teatro envió Catamayo? ¿Cuántos cómics? ¿Cuántos artistas? Catamayo lo que ha producido a nivel de, por ejemplo, en el caso de artes plásticas, porque en el caso de teatro no hemos producido mucho, lo produció a partir de, una vez, hace ocho años, nos sentábamos con el licenciado a hablar del tema. O hace diez años, no recuerdo. Y nos causó mucha tristeza y dimos cuenta que era culpa de todos. El maestro, a ver, el espartaco creo que entró después. Pero bueno, del 90 al 96, yo estudié con el maestro del 90 al 93, producto de las entidades prácticas del Emiliano, ya lo había explicado. En esos seis años, el maestro formó, creo que unos 600 o 500, o 500 artistas, o sea, 500 niños, 500 adolescentes, los formó en esa etapa, ¿no? De ahí creo que salieron unos 10 o 6, no recuerdo. Pero el resto son grandes personas y tal. Es decir, del 90 al 96. Es decir, el maestro comenzó, de ahí ya se retiró a dedicarse a su vida privada, dejó el magisterio y se dedicó a su vida privada. En el 96 dejó de producir el artista. Del 96 al 2017. ¿Cuántos han salido? Ni uno. Y han pasado 17 años. Falta el incentivo, ¿no es cierto? Han pasado, por supuesto, han pasado 20 años. Han pasado 20 años, lo regresaban a saber, y si no es Espartaco, es Marlon, si no es Marlon, es Tinizaray. ¿Y qué? En el 96 se cortaron los talentos en Catamayo. Y aquí sí hay talentos en Catamayo. Por supuesto, y mejores que nosotros. Pásenme del micrófono, incluso, acaba de llegar, yo pedía llamadas telefónicas, hazlo un poquito del micrófono, ¿por qué? El señor Milton, que está con nosotros. Él viene también, pues, en relación al tema, Milton, muy buenas tardes. Mi estimado Nacho, muy buenas tardes. Para mí, en realidad, venía de camino de Loja, acá en Catamayo. Aparte de disfrutar el paisaje, pues, escuchar la, escuchar esta nueva iniciativa, este nuevo fortalecimiento que en realidad necesita la juventud, necesitan los niños de nuestro querido cantón de Catamayo. Yo no soy de aquí de Catamayo, yo soy de la ciudad de Quito, pero yo me enamoré de este valle, y es por eso que vivo aquí. Pero, no vengo a hablar del asunto del enamoramiento del Valle Encantado, sino de la parte que la vida, la oportunidad me ofrece, pues, conocerle al licenciado. Para mí, es un honor de que usted quiera dejar en vida un legado. Y las personas que nos gusta, en algún momento nos gustó el arte, a lo mejor por cosas de la vida, a lo mejor no nos pusimos, no nos pudimos dedicar a ello. Habemos personas que de pronto, en algún momento, quisiéramos que nuestros hijos cultiven esa afición. Y de antemano, pues, agradecerle muy amable a la radio, a nuestro señor entrevistador, pues, que nos da esa oportunidad de poder, ahora, a usted, conocerle y darle las gracias por ese legado que usted quiere dejar a la juventud y a la niñez de nuestro, de este hermoso cantón. Mis más sinceros agradecimientos, licenciado. Y aquí justamente, antes de que, el tiempo de pronto es muy corto, antes de que me cabe, le hablé, venía con mi hijo de Loja acá, entonces le digo, mi amor, le digo, vamos a conocerle al señor y agradecerle personalmente su gesto altruista, altamente altruista que tiene para la juventud y los niños de este bonito cantón. Yo estoy para ahí. Bien, gracias, entonces, mire, mire, estas son las muestras, yo quisiera, por eso digo, quisiera que el pueblo de Catamayo, mire, nos hemos estancado en la historia, como lo dice Marlon en este tema, y quisiera que la ciudadanía de Catamayo también pueda pronunciarse en el tema. Hablamos, cuando hablamos de política, nueve en las llamadas telefónicas acá. Hablamos de un concurso para regalar una recarga y enseguida llaman. Pero me gustaría que la gente también llame por el aspecto cultural. Llame por esto, mire, mire lo que estamos esgrimiendo acá en el programa. Me gustaría que los concejales le cojan el teléfono en el 2678-631 llamarnos y opinar. Pero nos encontramos a veces un pozo un poco apático, dicen, ¿qué será la cultura? ¿qué serán las pinturas? Comenzamos a crear un fantasma de todo esto, Marlon. Y me gustaría nuevamente reiterar, está el automático habilitado de la radio. Mire, el señor Bulsara acaba de llegar acá y se vino personalmente. Pero hay gente que tiene su teléfono en casa, quisiera que nos llame y opine sobre esta histórica donación que se aspira a dar a Catamayo de un legado cultural, histórico y en bienes también que le va a servir muchísimo a Catamayo para mantenerlo malo. Esto digo yo, hablamos de política, hablamos de otras cosas y enseguida las cosas vienen. A ver, lo que pasa es que a veces cuando recibimos la influencia de la parte occidental nos enseñaron de que la cultura era un salón grande con todo el mundo conterno y los cuadros de pintura que nadie entendía y eso era cultura. Y todo lo que estaba en las calles y en las veredas no era cultura. No demos rápido una clase en tres segundos de lo que es cultura. Cultura es el comportamiento de los pueblos, eso es todo. El tamal, la uma que tenemos en la esquina, las empanadas, los cueritos, todo es cultura, todo es parte del comportamiento de un pueblo. Yo incluso, es un amigo mío, el alcalde de Saraguro, le he pedido de manera especial que en algún momento me invite al Inti Rhyme que tienen ellos. Me parece muy, muy, muy interesante. Entonces, cultura es eso, ¿no? Y cultura es eso y a veces pensamos que nos enseñaron que cultura era algo más y que incluso solo las élites, las personas intelectuales tenían el derecho o la oportunidad de vivir eso. La podían consumir. Vamos con una llamada electrónica. Buenas tardes, su nombre, por favor. Muy buenas tardes, saluda muy respetuosamente Grimanece Reynoso de Sevilla. Licenciada, muy buenas tardes, un gusto escucharla, faltaba más. Muy feliz, muy feliz y llena de orgullo con el corazón emocionado ante la filantropía del señor licenciado Manuel Serrano. Como espiéramos que hayan varios como él para que trabajen así calladamente sin vanidades por el bien y el progreso de Catamayo. Qué mejor trabajar en el ámbito cultural, qué mejor dejar un legado de esa naturaleza para el pueblo, para las generaciones de ideas, para el estímulo de la juventud. Así que me inclino ante él lo felicito de todo corazón que Dios le dé larga vida para que siga siendo el hombre ejemplar, podríamos decirlo, dentro del ámbito cultural, del arte, porque él ya tiene su legado a través del escudo de Catamayo, allí ya comienza su legado a más de las lecciones importantes que ha dejado en sus alumnos como lo estoy escuchando en el programa. Mil felicitaciones a él, que Dios lo bendiga y que sus alumnos también sigan a la parte de él trabajando en esa forma tan bonita y tan importante por el progreso de este cantón que se lo merece. Licenciada, muchas gracias. ¿Se escuchó, licenciado? Muchas gracias. Adelante. Gracias, señora, por sus palabras. Eso me emociona y me da mucho valor para que Dios le atienda sus palabras. Puede haber parte de ese fruto que se sembró y que en la semillita le entregué ahora. Gracias, señor. Bien, la licenciada Grimaneza Reynoso, sí le conoce usted, no sé, son amigos. Bien, oye, miren, viendo también desde otra parte, pues en verdad el creador del escudo de Catamayo, lo estábamos olvidando de algo. Adelante, usted decía entre boca el escudo y también me olvidé yo. Ojo que el escudo tiene dos historias. Hay algo importante aquí. El escudo que pintó, el primer escudo que pintó Manuel Serrano está perdido. Si alguien lo tiene guardado, por favor, que lo regrese. Lo consideramos que está un poco extraviado, no que está robado ni nada. Pero el primer escudo que pinta Manuel Serrano, el primer escudo de Catamayo que le creó Manuel Serrano, está, está, está perdido. El segundo cuadro, cuando ya reformamos maestro la ordenanza que fue en el temporal de, que fue la iniciativa del doctor Rommel Durán, que era secretario del consejo y de Marcos Salinas de alcalde, le hicieron la ordenanza y ahí se hicieron unos cambios al escudo. Se creó un número en la parte de abajo de la primera fundación de Loja 1546 y se aumentó una estrella. No obligamos a esperar, estamos con llamadas telefónicas. Sergio Medina desea también conversar. ¿Cómo está Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes. estimado Arancho. En realidad es un placer enterarse de la donación que va a hacer ese distinguido caballero que muy orgullosamente lo digo, fue mi maestro en la sección en turno de Renato Valdivier. Venga, persona, formadora de cobertudes. Yo creo que su mayor anhelo, voy a hacer un poco corto por el chavo y por el vino de acá. Yo sí quisiera que aspirara como un personal mío, yo pienso que el licenciado seguía feliz en este casamario, pero viendo ya sus frutos, lo que él desea. No olvidemos que en casamario hay un centro que el hijo más llamado se llama Centro Cultural Casamario, que yo siempre lo he dicho, lo he denunciado, si lo cabe termina, que hay de todo ahí, pero menos cultura. Yo he hecho a la diosquía que el licenciado Serrano se debe ir vaya tranquilo ante Dios sabiendo que no algo con la relación que no muchísimas gracias. Gracias, una buena idea y con la iniciativa del licenciado Manuel Serrano, mire, el tema aquí no es económico, el licenciado Manuel Serrano dijera, bueno, son mis terrenos y yo quiero un millón de dólares que me los den, no es el tema económico, imagínense, es desprenderse de lo que durante años ha logrado él con su esfuerzo, entonces lo va a donar. El Centro Cultural Catamayo, que también es de un grupo de personas que es histórico, el Centro Cultural Catamayo, tranquilamente se lo podría también pues por parte del municipio hacer gestiones y la misma gente espontáneamente quienes son miembros del Centro Cultural Catamayo también no va a dar para el Centro de Exposiciones o no sé, un centro... una galería, otro tipo de... otra galería, otra galería. Tenemos una llamada telefónica, buenas tardes, su nombre por favor. Buenas tardes, un señor que habla una madre de familia, Victoria Yaguana. Aquí, sobre todo, por agradecerle, sobre todo, por los padres, las madres de familia que tenemos hijos, que tenemos nietos, agradecerle al señor por ese pensamiento tan hermoso que ha tenido de dar a nuestro pueblo este hermoso regalo. Que Dios lo bendiga y que ojalá sí haya muchas personas que realmente demuestren amor a este pueblo lindo como es para nuestros hijos que quizá de ellos sepan aprovechar porque hay mucha juventud que en verdad no hay en qué se ocupe. Mis agradecimientos al señor Manuel Serrano y a las personas que están presentes ahí que piensan en este lindo pueblo. Bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias, mi señora. 2678-631 para adherirse al diálogo. 2678-631. No es económico, licenciado, el tema. Aquí se ve, entonces, mira, ya tenemos las primeras respuestas de la ciudadanía, licenciado. ¿Qué le parece a usted? Es interesante que no solamente dos o tres ciudadanos capten el mensaje y reciban la oferta. Es necesario que se empadrone todo el contacto a tamaño, puesto que no solamente el momento de la entrega, la satisfacción de recibir, sino también la proyección que pueda dar. Les recuerdo que el Instituto Superior, este, les recuerdo que el Instituto Superior que se pretende o pretendo que lo establezca en el municipio, formaría parte del CENESCUT, ¿CENESID? CENESID. Avalado por el CENESID. Avalado por el CENESID. Es decir, que sería una universidad más en el país, no una universidad, una universidad, una universidad especial a más de las que existen en el país. Especialísima porque los objetivos son diferentes a todo tipo de universidad que habrían y que se darían o a todos los institutos que se darían en el país. A ver, la parte legal, la parte legal sería lo que yo, cuál sería mi propuesta jurídica. La siguiente, si bien es cierto los CENESID es el que tiene la competencia, ¿no? Para administrar este tipo de institutos, no menos cierto que al tener el compromiso del municipio podría recibir una delegación.